Cuán glorioso es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo, bendito sea el Señor. Dichosos son los que confían en Jesucristo. Hermanos, que la paz de Dios guarde en vuestros corazones. Estamos muy agradecidos con Dios. Estamos muy agradecidos porque su gracia nos ha sido dada y su justicia está con nosotros a través del Cordero Inmolado. Mi nombre es Ruperto Morón. Y Roberto Morón me llamaron durante 23 años que estuvimos cantando en el Grupo Atentado Internacional. 23 años estuvimos allá bajo tinieblas, bajo prisiones de maldad, bajo bajas pasiones, bajo concupiscencias, bajo placeres y delitos. Bajo fama, bajo panagloria, que para la gente que no tiene a Dios son caminos de éxito, son caminos de placer, pero son caminos de perdición en los ojos de Jesucristo. Pero para esto bajó el Rey de Reyes, para eso vino el Cordero Inmolado a esta tierra, para deshacer y romper toda obra de Satanás. Y por eso estamos aquí, para glorificarle. ¿Cuántos traen ese corazón para glorificarle? ¿Cuántos pueden levantar su mano y glorificar a Dios? ¡Aleluya! Pueden levantar su mano. ¡Amén! Pueden levantar su mano. Levanten sus manos, pónganse de pie y vamos a adorar a Dios de los cielos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque toda ládima viene de arriba, todo perfecto viene de arriba. Porque de arriba viene la ansia y cruzada. Porque de arriba viene la esperanza. Porque de arriba viene nuestra redención. Y porque de arriba viene nuestro Rey de Reyes. Y nos encontraremos allá en las nubes, para vivir para siempre. Así que estemos preparados. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y glore conmigo, Padre. Amantísimo y buen Padre Celestial. Bendito seas Tú, oh Rey del Universo. Bendito seas Tú que nos das un día de vida aquí en la tierra. Utilizamos este momento, Señor, para glorificarte. Utilizamos este momento, Señor, para adorarte, Señor. Gracias, Señor, por tus cielos, Gloriberto. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de adorarte. Señor, gloríficate. Gloríficate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gloríficate, Padre mío. Unge, Señor, unge, Señor, nuestros labios, para que todo lo que salga, Señor, sea grato delante de Tu presencia. Oh, empieza a glorificarte, Dios de los cielos. Toca los corazones, Señor, toca los corazones. Salva las almas, Jesús. Salva las almas, Señor. Reprende, Señor, todo espíritu de pleito, de contienda. Reprenda toda oposición maligna. Ahora en el nombre de Jesús. Se ha echado afuera por el poder de Tu presencia, Jesucristo. No tiene ni parte ni suerte en este lugar. Reprendemos por el poder de Tu presencia, Jesucristo. Por el poder de Tu presencia. Por el poder de Tu nombre, Jesús. Ahora se ha echado afuera toda potesad maligna, toda pestilencia que ande volando. En el nombre de Jesús. Reprendemos. Echamos afuera por el poder de Tu palabra. Glorificate, Rey de gloria. Glorificate, Santo de Israel. Glorificate, Padre mío. Gloria a Dios, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Dios, si estás aquí. Hay una presencia gloriosa. Por favor, no me mide a mí. Por favor, no me mide a mí. Mire a Jesucristo que está en mayo de nosotros. Cierre sus ojos y adórele con todo su corazón. Adórele con todo su corazón porque la gloria de Jesús está caminando. Glorificate. Glorificate, Rey de gloria. Glorificate, Santo de Israel. Oh, Jehová, Rafa, Jehová, Risi. Jehová, Chinejo, Bacadai. Bienvenido. Te glorificamos, Padre. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Santo, 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 Santo. Dios. En el cielo, Dios. El cielo, Dios. Cuando me duro, Dios. Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Él es más. No puede tocar tu rostro. Sé que estás aquí. Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes mirar Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Gloria al que vive y reina Gloria al que vive y reina Por los siglos de los siglos Oh santo Santo, 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 santo Tres veces santo Toda la tierra está llena de tu gloria Señor aminuida Tú estás aquí Glorifíjate Mi corazón No te puede Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro sello Sé que estás ahí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Voy de mirar En hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Rey de Reyes Bienvenido Bienvenido Rey de Reyes Bienvenido Rey de Reyes Te damos gloria Señor Te damos gloria Te damos gloria Te damos gloria Jesús Oh Señor Limpia este lugar Santifica este lugar Jesús Padre mío Te rogamos Que hombres En esta tarde Señor En milagros En sanidad En liberación Que tu santo espíritu Se glorifique Señor Reconocemos Que usted es El Dios De nuestros cantos Dios de nuestra adoración Oh Te glorificamos Señor Te glorificamos Convence Padre mío Convence Señor Quita la vela Señor Quita el velo Padre mío Quita Señor La ceguera espiritual Quita Señor Todo velo Que estén pidiendo Que tu luz Se refleje De los gentiles Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la gloria Jesús Recibe la honra Es que tú Que tú Tienes Que tú Quiero Tienes La tierra Levantará Te lo que me escargo Adiós Jesús Mirados Te lo Tienes 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 Jesús, ¿quién lo que harás en mí? Creo en ti, Jesús, ¿quién lo que harás en mí? En mí, en mí, recibe toda mi gloria, recibe toda la honra, Dios, Dios, hijo de Dios. Recibe toda mi gloria, recibe toda la honra, Dios, hijo de Dios. Al único instante Dios altísimo, al único Dios invisible, creador de los cielos y las tierras, sea honrado y alamance de este lugar. Aleluya, Jesucristo, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Es un buen ramio, a ti mis manos, para lo mejor sobre Jesús. Mirados, señor. Yo juro que eres el lugar de tu presencia, al ser de tus ojos, a nosotros vamos a seguir. Yo juro que eres el lugar de tu presencia, al ser de tus ojos, a nosotros vamos a seguir. Yo juro que eres el lugar de tu presencia, al ser de tus ojos, a nosotros vamos a seguir. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!